Es un motivo de angustia, más que ahora está bajando lento, pero es continuo, nosotros venimos, a pesar de leer en otros medios cómo está el río, venimos y lo miramos, lo observamos, bueno, creo que es normal. Cada uno, por lo que estaba diciendo, cada uno tiene una medición, ¿no es cierto? Sí, una forma de medirlo. Una forma de medirlo. Sí. Bueno, ¿qué pasó en la última inundación? La última... A ver, ¿cómo lo vivís, no es cierto? Más allá de que todos sabemos, pero por ahí la gente que no lo vive, que no lo pasa, es como que sí sufre, pero ustedes lo sufren en carne propia y cada uno diferente, por lo que... Sí, yo creo que a partir de esta experiencia, que es bastante traumática, me doy cuenta que uno hasta que no vive las cosas, no las siente o no percibe la magnitud del trauma, digamos. Yo he pasado por inundaciones no viviendo en la zona y era venir a ver el río. Lo mismo que yo observo ahora en mucha gente que viene a ver cómo está el río, a mí me ha pasado, yo lo he hecho. Por ahí no pretendo que la gente se solidarice en un 100%, pero a mí lo que me impactó esta vez fue como que no hubo información suficiente como para que el pueblo se sintiera comprometido o preocupado por lo que nos estaba pasando. El mismo sábado 31, yo dejé mi casa, yo estaba toda sucia y transpirada, hacía un calor, y me fui al centro, donde una amiga nos había prestado su casa para poder pasar los días que necesitáramos, y la gente no sabía que había llegado el agua hasta mi casa, se sorprendía. Entonces eso fue como un poco doloroso porque sentí que la mitad del pueblo, el 75% del pueblo estaba de fiesta y nosotros estábamos padeciendo a oscuras un dolor que además había sido muy reciente, porque te queda como el recuerdo en el cuerpo y en la cabeza de la inundación desde el 2015, que fue tremenda. Y esta creo que para mí fue más triste, menos agua pero más tristeza, porque vemos que no se hace nada, que no hay interés, que nos vuelve a pasar. Sabemos que vivimos en una zona complicada, que estamos a la orilla del río, eso ya lo sabemos, pero bueno, y esto pinta como para que va a ser una vez por año, entonces uno ya no se puede recuperar, más allá de las pérdidas, no se puede recuperar anímicamente. Sí, porque por ahí ya te ponés canchera, que eso es otro problema, la gente se acostumbra, viene el río, levantás todo y te vas. Ver que todo el tiempo te quedás con menos cosas, es así. Aparte, vos fijate, de la costanera o de los alrededores, el 80% de las casas están en venta, la gente se quiere ir, ¿por qué se quiere ir? Porque no se aguanta más. Y la impotencia, la impotencia de que a nadie le importe, ese es el tema. Sí, es impotencia. Eso es lo que genera tanta tristeza. La costumbre es que, acostumbrarse a que va a seguir siendo así, que no se va a hacer lo que se tiene que hacer. Yo, para mí, el mayor dolor es eso, ver que la gente, como bueno, resignada, de que va a seguir siendo así. Sí, de hecho... Creen que la solución es agarrar y avisar, no es avisar, es hacer obras. Hay que agarrar y hay que hacer obras para agarrar y para hacer algo. Algo, en un río donde yo he visto cómo tiran la basura, en un río que tenía, no sé, 6 metros de profundidad y ahora debe tener 2 metros, y no, y nada, no hacen nada. Hicieron muy bien lo que hicieron de limpiar el río. Eso lo hicieron, estoy absolutamente de acuerdo. Pero no era esa sola la obra que había que hacer. Obras que quedaron sin hacer. Por supuesto. ¡Teλismos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.